¡Ey! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Eso! ¡Rico, rico, eh! A mí también me regaste un poquito de chupón. Tampoco las maricadas, pero con tragos. Me da un poco de co... En un rato por ahí, sí. Pero primero necesito tomar un poco de coraje, porque si no... Ah, ¿te gusta por detrás? Con unos traguitos. Se puede por delante también, siendo por detrás. O sea, es complicado lo que decís. Hay diferentes posiciones. Podemos graficarlo, si querés. Si querés hacerlas. No, no, en realidad como querer no, pero si hacía falta. Entonces podría decirse de atrás, de adelante. Bueno, Juanpi, te encanta este momento.